Las nuevas tecnologías se convierten en herramientas de las instituciones públicas para facilitar los procesos a los usuarios. Ese es el caso del Fondo Social para la Vivienda que anunció el lanzamiento de una aplicación para descargar en cualquier teléfono celular y se encuentra con el nombre FSBAPP. La plataforma tecnológica se puede adquirir de forma gratuita y dentro de ella se encuentran distintas opciones como calcular cuota, oferta de las viviendas disponibles, líneas de crédito, puntos de pago, consulta de estados de cuenta y una opción de contacto directo con el fondo, lo que también disminuirá la aglomeración de personas en las oficinas. Ya notamos una rebaja importante en la visita física de los usuarios. Desde que ya hicimos convenios con todos los bancos, hemos ampliado los puntos de pago de 120 a 440 y seguimos ampliando. Definitivamente que con esta aplicación vamos a tener menos gente haciendo cola. Estamos haciendo huella, estamos dejando huella en el Fondo Social, es prácticamente un privilegio estar, este día es histórico para nosotros, estamos haciendo un quiebre, utilizando la tecnología, la creatividad para poder acercar los servicios del Fondo Social a nuestros clientes. Con esta innovación también facilitarán los procesos de los salvadoreños que viven en el exterior y optan por financiamiento para una vivienda en el país. Nosotros insistimos que la mejor inversión de un joven es obtener a temprana edad una vivienda, invertir en un patrimonio familiar y los hermanos en el exterior de igual manera, con esta aplicación van a poder estar contactados o conectados en forma directa con el Fondo Social. Son 124 mil usuarios con los que cuenta el Fondo Social para la Vivienda, pero se espera que a lo largo de este año esa cifra aumente. Como parte de las innovaciones también se presentaron los cambios que se han realizado en la página web www.fsb.gov.es, un sitio completo en el que también pueden obtener información de todos los servicios que brinda la autónoma. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.